Hola a todos, soy Susy, soy estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Francisco Marquín. Hola, soy Estefanny Lara, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Galileo. Hola, soy Julio López, estudiante de la Universidad Rafael Andío. Mi nombre es Isabela, estudio de Administración de Teles y Restaurantes. Bueno, mi nombre es Carlos Reyes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, estudiante de Antropología y Sistología en la Universidad del Valle. Hola, mi nombre es Oscar Cano y bueno, la pregunta es, ¿quién es debatir? Para mí, debatir es compartir diversos puntos de vista acerca de un tema en el cual unos están a favor y otros en contra y cada uno hace sus puntos de vista de por qué tiene esa posición. Decir tus pensamientos de una forma correcta, saber argumentar, no solo es gritar y querer tener la razón, sino que es buscar de una forma lógica explicar tus ideas. De una forma más o menos estandarizada, las personas interesadas tienen una confrontación de ideas, se discutan diversos temas, digamos pueden ser preguntas así filosóficas, económicas, políticas. Compartir ideas de un tema, o sea, todos creo que pensamos diferente. Bueno, yo pienso que debatir es un intercambio de ideas, de opiniones y pues llegar a una conclusión de el X o Y tema que se está tratando. Es una técnica de comunicación oral en donde tú puedes discutir distintos temas, ya sea tanto políticos como cotidianos. Dar a conocer mi opinión acerca de un punto, pudiendo tolerar opiniones contrarias acerca del mismo, pero finalmente llegar a una conclusión.